¿Qué le estará pasando México? Hoy lo que veo me destroza El diablo no descansa y creo ya le gustó rinosa cada cosa ¿Qué pasa? Sobrepasa la anterior, la gente sale de casa pero sale con temor Lo mejor eran los valores y dónde están La gente le pone un precio por monedas que les dan Algunos lo miran mal cuando es bonita su vida Y otros venden el alma al diablo para conseguir comida ¿Y qué ha pasado con el pueblo mexicano y los detalles? Se asegura no es tu vida y mucho menos en las calles Hay restenes ilegales y detenciones forzadas